La suerte no ha estado a favor de la infanta Elena cuando se habla del amor, y es que ya ha pasado una década desde su muy comentado divorcio de Jaime Marichalari desde entonces no ha vuelto a protagonizar algún nuevo romance del que se tenga conocimiento, pero todo estaría por cambiar. Desde hace unas horas que los medios españoles se están haciendo eco de lo que podría ser el inicio de una nueva etapa en la fallida relación de la duquesa de Lugo con uno de los hombres con los que la han vinculado en más de una ocasión. Lo más llamativo de todo es que tienen una gran pasión en común como lo es la equitación y quién mejor que Luis Astolfi para que se convirtiera en su nuevo entrenador, Vanitatis. Vanitatis informó que la hija del rey Juan Carlos se deshizo de su anterior preparador y eligió la enseñanza del reconocido jinete español, uno de los más exitosos de toda la historia de ese país tal como lo confirman sus cuatro olimpiadas. Durante la década de los ochenta esta pareja vivió unos años de romance que finalmente no llegó a nada especial, pero entre ambos quedó la amistad y el cariño que ha perdurado con el paso del tiempo. Sin embargo, todavía no está dicho si finalmente Astolfi terminará siendo el entrenador de la hermana del rey Felipe, aunque se confirmó que la ha estado aconsejando recientemente, pues reanudó esa práctica deportiva. La infanta Elena es tan fanática de esta especialidad que incluso le traspasó dicho interés a Victoria Federica, quien posee una yegua que terminó siendo el centro de atención hace unas semanas atrás en todos los medios de comunicación. Presuntamente se adquirió dicho ejemplar con dinero blanqueado, o al menos así se informó en ese momento y de ahí que saliera a rey. ¡Gracias!